La historia de un país es también la historia de sus crímenes, de aquellos crímenes que dejaron huella. La historia de un país es también la historia de sus crímenes. La historia de un país es también la historia de sus crímenes. La historia de un país es también la historia de sus crímenes. La historia de un país es también la historia de sus crímenes. La historia de un país es también la historia de sus crímenes. La historia de un país es también la historia de sus crímenes. La historia de un país es también la historia de sus crímenes. Para cada empleo hay más de 40 aspirantes. Ya lo sé. Y cada uno con su enchufe y su aval de buena conducta. La historia de un país es también la historia de sus crímenes. La historia de un país es también la historia de sus crímenes. La historia de un país es también la historia de sus crímenes. La historia de un país es también la historia de sus crímenes. La historia de un país es también la historia de sus crímenes. La historia de un país es también la historia de sus crímenes. La historia de un país es también la historia de sus crímenes. La historia de un país es también la historia de sus crímenes. Alá, venga, ánimo, así. ¿Qué? ¿Es la primera vez? Estreno doble. Pero, hombre, toca, toca. Si no has pagado. ¡El Vesubio! ¡La policía! ¡La policía! ¡Quieta! ¡Quieta! ¡No cerráis! Mil gracias, Agustín. Sabía que no me fallarías. ¿En cuanto he llegado esta mañana y me he enterado que has dicho mi nombre? No, no te habré comprometido. No, mujer, pues te has ahorrado un mes y un pelado. Ah, y te he roto la ficha. Gracias, gracias. Vamos, te he invitado a soñar. Vamos. ¿Te acuerdas cuando en el pueblo soñaba con venir aquí? Yo pensé que esto era otra cosa. Barcelona para mí era... jauja. Sí, no te rías. Barcelona era una palabra mágica. Todo lo que no tenía en el pueblo lo tendría aquí. En la Barcelona de mis sueños no había hambre, ni miserias, ni estrecheces. Ya te digo, jauja. Pero el sueño duró poco. A la semana de llegar ya me di cuenta que de jauja nada. Barcelona es un infierno para tanta gente. ¿Y por qué no te vuelves entonces? ¿A dónde? ¿Al pueblo? Pues si aquí te va tan mal. Me va mal, pero no me rindo. Sé lo que busco. Siempre has tenido la cabeza llena de pájaros. Y no son hermosos. Es lo que más me gusta de Barcelona. Los pájaros de la rambla de las flores. Oye una cosa, Carmen. Ahora te hablo en serio. Barcelona está llena de chicas como tú, que no tienen otra salida que hacer la vida. Si tú quieres hacerla, por lo menos hazla con categoría. Con categoría. Se dice fácil. Tú estás muy bien. Yo te puedo buscar un sitio, una buena casa. ¿Dónde? ¿En jauja? Te hablo en serio. Una casa de las mejores, la Carola. Pero por favor, deja la calle. Tú, a la calle. Y tú también. Pero Carola ya estuve otra vez aquí. Pues por eso. ¡Aire! ¿Este coma son buenas? Buenísimas. Son americanas. ¿Me da dos? Sí, ¿eh? Ay, chico, lo siento, pero las tarifas no las pongo yo. Pero qué colección de floreros. ¿Para qué habéis venido? ¿A descansar o al asunto? Pues ahí las tenéis, de todos los tamaños y colores. ¿Qué pasa? ¿No os dice nada esto o qué? No sé. Carmen, que ha venido Diego el de las medias. No me digas. Perdona, mi amor. Es muy bonito, pero muy caro. ¿Caro? No sea esta caña, Laura. Que tu nena se lo merece. A mí me gusta mucho. Sí, pero es caro. ¡Hola, Diego! ¡Hola, Carmencita! A ver, ¿qué traes? De todo, de todo. ¡Oh! ¡Qué bonito! Pero quedo, te lo pago el lunes. ¿Y qué más traes? A mí me traigo un sostén francés con dientes y todo. A ver... ¡Oh, no! Prefiero el corsé. Pero Carmen, ¿a dónde vas todos los días? A pasear. A ver gente. A que me vean. No soporto esa rutina de la carola, dormir, de dormir a la carola. La vida tiene que ser otra cosa. ¿Otra cosa? Pues yo me conformaría con bien poco. Encontrar un hombre formal y casarme. Pues como no venga a buscarte a la cama, no sé dónde lo vas a encontrar. ¿Estoy guapa? Sí. Muchísimo. No. No necesito. Es lo único que tengo. No necesito. No necesito. No necesito. No necesito. Música Ramón Muñoz, dígale que no tengo pluma. ¿Me permite que me siente? Música ¿Qué pluma más rara? No es una pluma, es un nuevo invento. El lápiz atómico. Lo llaman bolígrafo. ¿Bolígrafo? Mire, tiene dos colores, rojo y azul. ¿Cuál prefieres? Azul. Adelante, escriba. Música Ramón Muñoz. Carmen Broto. Música 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 Te iba a buscar a cangibre, pero no estabas. Sí, hemos cenado en el chipi. ¿Te has enterado de que Núñez ha muerto? El avión que ha caído en el TAT. Me traía de Madrid el contrato con la naviera. Yo lo he sentido mucho. Era uno de esos pocos catalanes con los que se podía tratar. Bueno, ¿y lo del Goybar? ¿Pero qué pasa? ¿No os conocéis? No te preocupes, puedes hablar lo que quieras. Es Carmen, mi novia. Blasco. Encantado, señora. Mucho gusto. Bueno, yo os dejo con vuestros cupos y vuestros negocios. He visto por allí a Peña y me parece que le voy a hacer una visita. La loca de Peña. Hay que ver lo que os gustan a las mujeres los maricones. No lo entenderé jamás. Disculpad. Hola. ¿Estás sola? El que está solo eres tú. A veces es mejor estar solo que mal acompañado. ¿No crees? Quizá acaso calleados estén. Ay, ay, pero. Que en silencio se ama también. Hola. Ay, qué bono estás. Hola. Oye, ¿es verdad que a tu todopoderoso novio le gusta que la gente le aplaude en público? ¿Ramón? Sí. Y luego uno de sus guardaespaldas le da una propina a los de la clara. No empecemos. Pero si todo el mundo lo sabe, es que te has buscado un querido muy excéntrico. Multinillonario, pero excéntrico. Mira, no empieces a hablar mal de Ramón, porque me voy de la mesa. Tú mucho criticar, mucho criticar, pero cuando necesitas algo... Oye, ¿quién es ese del pelo blanco? Miralles. Tiene una fábrica en Terrassa y es directivo del Barça. ¿Ah, sí? Pues parece que más que el fútbol, lo que le gusta son los futbolistas. Hace un momento eras tú, el que estaba mal acompañado. Me gustaría verte a solas. Pero a ti te gustan las mujeres. Dame ese margen de confianza. ¿A qué hora quedas libre? Sobre medianoche, como Cenicienta, antes de que la carroza se convierta en calabaza. Cuando el príncipe, de camino a su palacio, me deja en mis dominios del Paseo de San Juan. Paseo de San Juan. ¿Conoces el Alaska? Vivo enfrente. Te espero allí esta noche. Esta noche no. ¿Entonces cuándo? Otro día. Ahora ya sabes dónde encontrarme. Marta, qué sorpresa. Pasa, pasa. Ay, Carmen, qué divertida estás. Años que no te veo. Estás muy bien. Y bueno, vengo muy cansada, chica. Si es que me iba a la dirección tuya, la que tenía antes. ¿El piso de alquiler? Este ya es mío. A mi nombre. Ya, si allí me han dado esta dirección. Señora, ¿dónde le ponemos este cuadro? Ahí, en la chimenea. Qué cosa más rara, ¿no? Es un Dalí. Un capricho de Ramón. Si supieras el precio... Ven, te voy a enseñar la miración. Uy, Carmen. Uy, qué maravilla. Uy, esta cama tan redonda. Sí, el todo lo hace así. A lo grande. ¿Puedo? Claro. Ay, qué ilusión, Carmen. Ay, Carmen. Ay, qué maravilla, chica. ¿Qué? ¿Eh? ¿La has estrenado ya? Sí, mujer. Es mi herramienta de trabajo. ¿Te acuerdas de la pensión? Que a veces teníamos que dormir juntas para no pasar frío. Sí. Pero aquí te aseguro que no pasó ningún frío. Mira. ¿A que sí? ¿A que es una buena herramienta de trabajo, eh? ¿A que sí? Está loca, calla, calla. Que esos tíos son capaces de echárselos encima. Eso, eso. Pobrecitos, qué va. Carmen. ¿Sigues pensando en Agustín? No. No pienso en ningún hombre. Ni siquiera en tu príncipe azul. ¿Ramón? Le respeto. Sigo las reglas del juego. Y no le llames príncipe, porque es un rey. Todos le llaman así. Se codea con generales, con ministros, con banqueros. A fuerza de influencias. Ha conseguido controlar los cupos de importación del algodón. Todo el algodón que entra en España pasa por sus manos. Caramba. ¿Y tú qué? ¿Sigues en la carola? A ver, ¿dónde sino? Ay, Nati, Nati. ¿Quieres tomar algo? No, por mí no te molestes. Si ni tan siquiera sé lo que hay. ¿Y en la pensión? ¿Cómo están todos? Bien, Carmen. Bueno, no. La verdad que muy mal. Luisito, el chico de Matilde está muy grave. Tiene una pulmonía y... Y no saldrá de ella. ¿Qué dices? Luisito. Sí. Solo lo salvaría la penicilina. Pero a ver, Carmen. ¿Dónde se encuentra? Ya. Y tú has venido para eso. Perdón, Nati. Yo me considero tu amiga, Carmen. Y he venido para verte. Pero bueno, la verdad es que sí. Que he venido para eso. Bueno, chica como tú ahora tienes tantas influencias. Perdón, Nati. ¡Suscribete. ¡Gracias! 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 ¡Eh, Cenicienta! ¿Quién eres? ¿No te acuerdas, Cenicienta? Soy tu príncipe. Y... ¿Qué quieres? A ti. Pero... ¿A ti te gustan las mujeres? Lo vas a comprobar ahora mismo. ¿Con qué me aprietas, Tarzán? ¡Qué ganas te tengo! Llevo una semana haciendo guardia. Sí que se te nota hambriento. Pero aquí no. Vamos arriba. Tengo cama. Poco has dormido esta noche, ¿eh, Jesús? He estado toda la noche follando. Mira. Fíjate qué mujer. ¿Está celoso? ¿Te hubiera gustado estar en mi lugar? O quizá en el sur. No te metas conmigo. Sabes de sobra que no me gustan estas bromas. ¿Pues qué te gusta a ti, chachita? ¡Déjame en paz! ¡Vete a la mierda! ¿Dónde está mi padre? ¿Dónde va a estar? En el huerto. Le interesan más las coles que las llaves. Ah, Pepita te ha llamado no sé cuántas veces. ¿Y qué quería? Sí, hombre. A mí me lo va a decir. Vaya, hombre. Por fin se te ve el pelo. ¿No habíamos quedado que le dedicarías un par de horas diarias a reparar este cacharro? Y que me ayudarías en las cuentas del despacho. He tenido otras ocupaciones. Más importantes, imagino. Pepita te ha llamado dos veces. Ya lo sé. Pero hijo, si te has prometido con ella, ¿por qué no te portas normalmente? Sé normal. Ten un oficio normal. Y después, haz lo que quieras. Ese es mi lema, hijo. Ya lo sé, pero he estado ocupado. Jesús, al aparato. Gracias. Hola, Matilde. ¡Carmen! ¡Qué sorpresa! Nunca pensé que pudieras ser tú. Pero deja que te vea ahí, Jaú. ¡Qué bonita estás! Apareces de ciber. ¿Cómo está Luisito? Pues a veces un poco mejor y a veces un poco peor. Pero no se me cura. Nati... Nati ha venido a verme, ¿sabes? Y... Bueno, te he traído esto. ¿Qué es? Penicilina. Carmen. Penicilina. Nunca podré agradecértelo bastante. Luisito se curará. Esto demuestra el buen corazón que tienes, hija. Gracias por haberte acordado en eso. Anda, anda, que me vas a hacer llorar a mí también, mujer. Jesús Jimeno. Vaya vieja. Antes le he visto entrar en el bar y algo en él me ha llamado la atención. ¿No me has visto? No, señor. Pues ahí donde le ves es el espadista más fino de Barcelona. Era, señor comisario. Era. Precisamente he venido a traerles esto. Es un obsequio que quiero hacerle a la brigada de investigación criminal. Y se lo entrego por mediación suyo. Creo que puede serles de gran utilidad. Coño. Técnica del rojo. Condenso en este libro el fruto de mis experiencias delictivas y mis conocimientos sobre cerraduras, candados, cajas de caudales y etcétera. Y espero que no sirvan de provecho a ningún granuja, sino para que la policía sepa cómo actúan los espadistas para precaverse de ellos. Me he convertido en un hombre honrado, señor comisario. Se lo juro. He puesto en marcha una vieja cerrajería. En la calle Legalidad 37. De espadista a cerrajero. ¿Tanto has cambiado, Jimeno? Oye, esto es una joya. Y este, otra. Jesús Jimeno López. Anarquista. Responsable de la falla en el Guinardón. Durante el 36. Agua pasada, señor comisario. Hola, Jesús. A sus pies, doña Pepita. Vaya cochazo. ¿Le gusta? Me lo ha prestado un industrial, amigo mío. Es un último modelo, pero... ¿Qué marca es? Un Cadillac. ¿Has oído? Un Cadillac. Uy, qué tarde se me ha hecho. Yo no he empezado a preparar la comida. Cierra tu nena. Venga, vámonos. Adiós. 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 Bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué tantas llamadas? Ni te has acercado en toda la semana por aquí. ¿Por qué ya no vienes como antes? Es que ya no me quieres, Jesús. Mujer, te lo he dicho mil veces, estoy ocupado. Tengo amistades que cultivar, influencias que mover. Y todo eso requiere tiempo. En este país sin relaciones no tienes nada que hacer. Y en cuanto consiga un poco de dinero, nos casamos. Pues ya puedes darte prisa. ¿Por qué? Creo que estoy embarazada. ¿Estás segura? He tenido dos faltas. ¿Y lo saben tus padres? No, pero... ¿Cuánto crees que tardarán en saberlo? ¿Esto también es francés? Esta misma mañana han cruzado la frontera francesa. ¿Seguro? Doris, ven acá. Es que esta noche tenemos un número muy especial para alguien muy especial. ¿Y quieres ser afortunado? Ah, secreto de estado. Un secreto de confesión. Pues calla, tonta. Pues que quieres ir al infierno. Venga, vamos. ¿Quieres tomar algo? No, ahora no. Estas están más locas que de costumbre. ¿Sabes por qué? No, ni idea. Así que eres amiga de Carmen desde hace años. Desde los tiempos duros. ¿Has visto esto? Mira. Lo ha traído Carmen de Madrid. Diego, pon una placa, ¿quieres? Carmen, ¿de dónde son estas fotos? Del viaje a Madrid que hicimos con Ramón. Pues tienes aquí la historia de España contemporánea. Carmen, ¿te gusta Calchito? Sí, hombre. Ah, bien. Atención. A la una, a las dos, a las tres. Cachito, cachito, cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio. Te miro y te miro y al fin bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor. Me preguntan que por qué eres mi cachito, y yo siento muy bonito al responder. A que Doris está divina. Ya lo creaba. ¿Pero para qué no estás preparado? Un secreto. Que Diego, ¿qué le parece el concepto? Nena, bocato di cardinale. Te miro y te miro. ¿Di cardinale o di obispo? Pues si te crees que los niños nacen con un pan debajo del brazo, es que eres más lila de lo que pensaba. Para casarse y encima de penalti, no se puede partir de cero, con una mano en los cojones y la otra en el culo. ¿Y qué quieres que haga yo? No puedo abandonar a Pepita así como así. No sé de qué te sirven todas esas relaciones de las que tanto presumes. Mucho es hibirte con esa broto, pero sigues siendo un muerto de hambre. No sé a qué viene ahora a hablar de Carmen. Bueno, estás diciendo siempre que tiene joyas, como para parar un tren. Sí, ¿y qué? Lo que yo te digo, un lila. Tú consígueme una llave del piso y verás lo que hago yo con sus joyas. ¿Pero qué quieres? ¿Buscarme la ruina? Tú tráeme la llave. Después ya hablaremos de bodas y bautizos. Vale, acaba de secarte tú. A ver, trae. Bueno, ¿qué te parecen los niños? Pues que has elegido muy bien. Ya está. Bueno, y vosotros ya sabéis, tenéis que hacer todo lo que yo os he dicho, pero despacio, sin prisas. Y estad tranquilos. El mío os tocará. Gracias. 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 Carmen. Gracias. ¿Pero cómo te has atrevido a atraer a esa mujer a mi casa? Salgo con ella, mamá. ¿Qué tiene de mal? ¿Pero cómo te atreves a mostrar en público a tu plan? Ahí tienes a Derita Villalonga. Ha venido desde Madrid a verte. Pero si la he recogido esta mañana a la estación, mamá. Y he comido con ella. Por favor. A ver si le haces más caso. Señor gobernador. Mamá, te presento al señor Baeza Alegría. Discúlpenme. Señor, ha sido un honor para mí tenerla en mi casa. Estoy muy satisfecho con el trato que me están dando los catalanes, aunque siempre hay alguna sesión, claro. Pero yo ya me siento en Barcelona como si fuese mi casa. Espero que no le haya defraudado a Barcelona. No. Al contrario. Estuve una vez con papá, pero ahora pienso verla más detenidamente. Un gran hombre, su padre. Usted me lo recuerda mucho. ¿Por qué? Siempre tan ocupada. Quiero que tenga un buen recuerdo de mí. ¿Me permite que a partir de mañana le envíe una piedra cada día? ¿Una piedra? ¿Y yo sé que me voy a hacer un chalet? No. Una piedra preciosa. ¡Qué tonta! ¿Cuáles le gustan más? Las de cola roja. Un rubí. Cada día un rubí. Se levanta el telón y aparece el cadáver con un puñal en el pecho. Y a su lado, la cagadita. Se baja el telón. Se levanta el telón y aparece otra cagadita más. Se baja el telón, se sube el telón, y aparecen cuatro o cinco cagaditas más. El título de la película, el asesino anda suelto. Y ahora, señores y caballeros, todos a bailar. Las calles, cuando mueras, ¿qué harás tú? Las calles, cuando mueras, ¿qué harás tú? Tú serás un cadáver, nada más. Las calles, cuando mueras, ¿qué harás tú? Oigan, la historia que contó me un día. Señorita, perdón. Dos señoritas preguntan por esto. El telrador de la comarca, que era un viejo que la suerte impía. Su rico bien arrebató la parada. Todas las noches iba al cementerio. ¿Qué pasó? Carmen, perdona, pero tenía que verte. ¿Qué ocurre? Han detenido a Laura. ¿Detenido? Sí, se la han llevado de la carola. ¿Pero qué ha hecho? Nada, te lo juro. Es que esta tarde ha habido un tirote en el paralelo. Han matado a un policía y a uno de la banda de alfacería. Y ha habido redadas. ¿Pero qué tiene que ver Laura en todo esto? No sé. Yo sabía que estaba metida en algo, pero... Y los policías que se la han llevado no eran de los corrientes. Ay, Dios. Esperad un momento. Gracias. Yo se lo planteé claramente. Necesitamos una licencia de importación. Naturalmente le dije, el primer coche que cruce la frontera será para usted. Pero para cubrir las apariencias, le haremos una facturita. Se lo pondremos en 500 pesetas. ¿Qué le parece? Y entonces... El pájaro se lo pensó. 500 pesetas, murmuró. Y por fin, sacando un billete de mil, dijo... ¿No me parece muy bien? ¡Ponga dedos! Esto es cosa de la brigada político-social. Ya te lo he dicho, Carmen. Anarquistas. Yo no puedo hacer nada. Pero ahí tienes al gobernador. Carmen. ¿Ramón? ¿Por qué no has llamado desde abajo? ¿Quieres tomar algo antes de ir al liceo? No hay liceo. Pero sí, hemos quedado con Silvio Abertini y su amigo de Madrid. Y he reservado mesa en la parrilla del Ritz para después de la ópera. No hay liceo, ni parrilla, ni Ritz, ni hostias. Pero bueno, vamos a ver. ¿Qué pasa? ¿Qué te revuelve por dentro? Escúpelo. Pasa que los negocios los hago yo. Tú tenías que haberte limitado a ocupar la mitad de la cama. ¿Pero qué dices? Estás utilizando descaradamente mis amistades e influencias. ¿Qué tienes que ver con esa ramera de la banda de infacerías por la que el otro día te atreviste a molestar al mismísimo gobernador en mi propia casa? Tenía que hacer este favor. Es una historia antigua que tú no entenderías. ¿Antigua? ¿Y el chanchullo que te traes con el coronel Murillo qué? ¿Es también antiguo? ¿El coronel Murillo? He hecho una cierta amistad con su mujer y me ha hecho algunos pequeños encargos como unos perfumes franceses que le llevé el otro día. Eso es todo. Y de paso le pediste que recomendara a su marido, director del consorcio, a Figueras para la concesión de las obras. Y a Díaz Ramos que echara a tierra al asunto de Palau, ese pirata. Y a muchos más a los que has cobrado pagado a tu manera. Te han informado mal, Ramón. ¿Mal? Carmen, esto se acabó. Yo buscaba a una querida, no a un competidor. En esta casa se trafica con todo. Divisas, cocaína, si no pregúntaselo al maricón de Peña. ¡Hasta espionaje! ¿Pero tú quién te has creído querer? ¡Mata a Harry! Me has puesto en ridículo ante todo Barcelona. Pronto voy a tener que pedir un número para subir a verte. Jimeno, ese Macarra. Peña, Velasco, Juan Manuel, Diego el de las Medias, Román, González. ¿Sigo? Estás muy equivocado. Casi todos esos son maricas. No me buscan a mí y yo solo me divierto explotando sus vicios. ¿Y el obispo? El eminentísimo señor obispo. ¿Es también un vicioso? ¿Quién te ha hablado de él? Se acabó. ¿Quién te lo ha dicho? ¿Quién me quiere hundir? Dime la verdad, Ramón. Tú eres el gran hombre de negocios. Y yo ya estoy empezando a ser un mal negocio para ti, ¿verdad? Es mucho mejor negocio casarse con la hija de un banquero como Terita Vilayonga. No te vayas así, Ramón. Mañana te entregaré en una escritura de este piso a tu nombre y no te vuelvas a acercar a mis amistades. ¿Quién me ha hundido? ¿Quién me ha delatado? ¿Quién ha sido? Adiós, Carmen. No me verás nunca más. Camarero. Otro coñac, por favor. Pero, Carmen, el mundo no se acaba con Muñoz. Está bien, se ha ido. ¿Y qué? No solo se ha ido él. Con él se han ido muchas cosas. Mañana todos sabrán que hemos reñido y el mundo entero se reirá de Carmen Proto. No. Pero veremos quién ríe el último. Intentarán hacerme el vacío, hundirme, pero los tengo a todos en mis manos, a los unos y a los otros, en mis manos, a todos. Mira, Alex, ahí los tienes. un fabricante, un empresario teatral, un tendero, un candul del movimiento, maricas, todos. Déjalos. ¿Qué vas a tomar? Que los deje. Pero si he venido a por ellos. Por favor, un coñac para la señora. Yo tomaré una menta. Ay, te vas a poner verde por dentro. Pero... Tú, ven acá, ven acá, ven acá. Sírveles una botella de champán a esos maricas. Sí, maricas, maricones, he dicho maricones. O es que no hablo bien el idioma del imperio. Por favor, Carmen, nada de escándalos y menos aquí. Pero es que no los oyes. Se están riendo de mí. Pero eso es imposible, Carmen. No han tenido tiempo de enterarse de nada. ¿Esos? Esos se enteran de todo. Y a veces, antes de que ocurra, pero ahora se van a enterar de quién es Carmen Broto. Te lo digo en serio. Si armas follón, me voy. ¿Tienes miedo, Robert Tyler? Pues anda, ¡lárgate! Como quieras. Las ratas abandonan el barco. Cuando el barco se hunde. ¡Hola, Carmen, monada! Pero Carmen, ¿por quién vamos a brindar, Carmen? ¡Por ti, mamón! Pero, ¿por qué? ¿Qué? ¡Sentaos, querida! ¡Sentaos, monas! ¡Sentaos! Vamos a hablar con claridad. Estamos entre putas, ¿no? Pues bien. ¿Quién ha sido el hijo de puta que le ha hablado de mí a Ramón? ¿Caballero? ¿La nota? Ah, sí. No, mejor carguenla de la cuenta de don Ramón. ¡Se nos van a explicar, hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡En la cárcel os voy a meter! ¡Os vais a enterar de quién es Carmen Broto! ¡Os vais a enterar! ¡Os voy a meter en la cárcel! ¡Vamos, Carmen! ¡Vamos! ¡El instinto suéltame, rata! ¡Que tú también eres barica! Pero, ¿quién te crees que eres? ¡Si no eres nadie! ¡Como yo! ¡Como todos! ¿A quién se le ocurre ir a jefatura a denunciar? ¡Puedo probar todo lo que he dicho! ¿Y crees que ayer no lo sabían todo ya? ¿Que les has descubierto algo? Si no he hecho nada más que empezar. No les he contado ni una cuarta parte. Pero tú eres idiota, que se hagas de pueblo toda tu puta vida. ¿Pero qué le vas a contar a quién? Y sobre todo, hay nombres que no tenías que haber pronunciado nunca. Pero si ya te he dicho que tengo pruebas de todo. ¡Dale con las pruebas! ¿Pero qué quieres decir con eso? Quiero decir que me lo sé todo de ellos. De sus negocios y de sus vidrios. ¡Me lo sé todo! Y hasta tengo fotos. ¿Pero por qué yo, don Tomás? Porque tienes un expediente así de gordo y yo puedo hacer que lo archiven. Son cosas del pasado, don Tomás. Si el expediente llega a las autoridades militares... Adiós, muy buenas. La semana pasada todavía fusilaron a cuatro de los tuyos en el campo de la bota. No seas tonto, Jimeno. Y aplícate el cuento. Pero yo ya no tengo nada que ver con esa gente. Y usted lo sabe muy bien. Un expediente así de gordo, Jimeno. Dios quiera que no le eche el ojo a alguien que te quiera mal. Y si lo hago, quedaré limpio. Como una patena. Pero eso no eran los planes. Una cosa es robarle las joyas y otra muy distinta... ¿Quieres callarte de una puta vez? Me tienen cogido de los huevos. Y hasta que no haga lo que quieren, no me dejarán en par. Se trata de ella o de mí. ¿Cómo quieres que te lo explique? Además, no sé a qué viene tanto a cojones. Tú serás el cebo, solamente el cebo. Consigue un coche, la sacáis por ahí... ...y luego la traéis aquí. No tenéis más que seguir las instrucciones que se os den. Si lo hacéis así, todo saldrá bien. ¿No veis que a nadie puede interesarle que esto se destape? ¿Y tú qué dices? ¿Estás de acuerdo? ¿Crees que vendrán? Han ido al cine, al Metropol. Estrenaban al mansuplicio. Me parece que son los dos. ¡Carmen! Hola, Carmen. Hola. Me alegro de que me hayas llamado después de la que te monté la otra noche. Ya está, un cuidado. Quería despedirme de ti. Ya sabes que me caso. Sí. Y me alegro por ti. Vaya. No sé qué tengo, que os caso a todos. No digas tonterías. Venga, vamos a tomar una copa para celebrarlo. Ah, viene un amigo mío con nosotros. Es de confianza. Más que me alegro de que no me lo vea. Venga, vamos a tomar una copa para celebrarlo. Todavía te tengo que dejar. No digas. No digas. Vi cuando te traes. No digas. No digas. ¡Gracias! Oye, tu amigo no habla ni borracho, ¿eh? Creo que le ha dejado impresionado tu belleza. No me digas. ¿Se toma así? Llevadme a casa y no me hagáis beber más. No comprendo cómo podéis aguantar tanto. Oye, ¿sabéis que me estoy poniendo cachonda? Venga, una cama. Una cama y os voy a dar gratis aquello que otros han pagado una fortuna por conseguir. ¿Dónde estamos? ¿Dónde me lleváis? ¿Qué hacemos aquí? ¡Gracias! 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 Pero esta mujer está sangrando. Hay que llevarla a algún sitio. No hace falta. Soy médico y la llevaré a mi clínica particular. Está borracha y se ha tirado el coche en marcha. ¡Gracias! 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 ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? No es nada ¿Nada? ¿Y esto? ¡Se está moviendo! Déjame a mí Tú vete Esto ya lo termino yo Ya sabes dónde tienes que esperar Y no te vayas hasta que yo llegue Aunque me retrase Tú sígueme Toma Las joyas son para ti ¿Recuerdas la hora y el lugar de la cita? Sí Pues no falles Ellos te ayudarán a pasar Te escribiré a Marsella Sobre todo, hijo Hazme caso Padre Ya es Esperate ¡No! ¡Tres! 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 ¡Alto! ¡No se muevan! ¡Quietos! ¡Quietos! ¡Alto! ¡Disparo! ¿Iras solo? Mira a ver qué encuentras. Ahora hay que avisar a la policía. Creo que ha salido todo bien. He tenido tiempo y lo he hecho a conciencia. Perfecto. ¡Gracias! 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 A sus órdenes, señor comisario ¿Qué se sabe del hijo? Lo estamos buscando ¿Y el otro empleado? Ha parecido muerto en una pensión de la calle Mendizábal Suicidio Parece, envenenada con cianuro Lo mismo que Gimeno Padre Ahora hay que buscar al hijo Que no se os escape el hijo No se culpe a nadie de mi muerte Soy inocente La vida es un sueño José Campos Por favor, Pepita, tienes que venir Nos iremos juntos ¿La policía? ¿En tu casa? Ya te lo explicaré todo Han matado a mi padre Y también a Campos Y ahora van a por mí Escucha Coge todo el dinero que puedas No, no les digas nada a tus padres Ya les escribirás luego Ven, deprisa Te espero en el puerto En el almacén abandonado que hay A la entrada de la Barceloneta ¡Ya! ¡Ya! Pepita, ¿te han seguido? No sé. ¿Qué has hecho? ¿Qué ha pasado? Lo que importa ahora es que nos vayamos. Irás a comprar dos billetes para Mallorca para esta noche. ¿Pero qué le ha pasado a tu padre y a Camps? Los han matado. Y si yo llego a ir a la cita también. No querían dejar rastro. Ya te lo explicaré todo. Confía en mí. No querían dejar rastro. No querían dejar rastro. Unos meses después del asesinato de Carmen Broto, Ramón Muñoz, su protector, se casó con la hija del banquero. Jesús Jimeno, el único superviviente de los autores del crimen, fue condenado a muerte, aunque un indulto del generalísimo Franco le libró del garrote. Gracias a otro indulto del entonces jefe del Estado, salió en libertad a los diez años de su encierro. Jimeno tuvo buenos abogados, recibió ayudas económicas en la cárcel y obtuvo un buen puesto de trabajo y nada más ser puesto en libertad. Quizás por estas razones, él haya preferido siempre guardar silencio sobre las circunstancias que rodearon al crimen de Carmen Broto.